Para mí celebrar las fiestas, celebrar la Navidad, es un momento familiar. Es reunirme con toda mi familia, con toda esa gente que no puedo ver por el resto del año. Significa música, significa comida, significa unión, significa tranquilidad. Y le doy gracias a Dios todos los días, y en específico en esa época navideña, le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado y que me siga bendiciendo con mucha energía. Para mí, fiestas es familia.